El animalismo y los osos polares. Es un tema muy controvertido, muy difícil de tratar, puesto que es difícil de digerir y de hablar de ello. Pero vamos a hacerlo en este vídeo. Los osos polares, cuando se ven en situaciones extremas, donde no tienen muchos alimentos, donde tienen escasez, a veces pueden recurrir a tener que cazar a sus propias crías, incluso a crías de otros osos polares. Esto es una situación extrema. Normalmente ellos, al revés, cuidan a sus crías, son más familiares, más sociales. Pero es sorprendente cómo el mundo animal, al final, se termina adaptando a lo que hay y lo que hay es una situación crítica. Estamos hablando del cambio climático, de cómo los polos se están derritiendo, de cada vez tienen menos espacio, cada vez tienen menos presas que cazar, tienen que recurrir a situaciones extremas, donde no pueden hacer otra cosa para vivir. Y además estos animales se tiran muchos meses sin comer, acumulando grasa. Imaginaros lo que conlleva para ellos estar ya más de 4, incluso 5, 6 meses sin comer, ya una desesperanza absoluta, sin saber qué hacer, para tener que recurrir a este tipo de comportamiento. Ya que el canibalismo es más normal en otras especies, sobre todo en insectos, algunos animales, pero a todos, cuando vemos un oso, se nos viene una imagen más cercana, quizás los asociemos más a un animal más emocional, empatizamos un poco más, incluso a algunos nos parece bonito, a mí por lo menos me parece bonito el oso polar. Quizás deberíamos de pararnos a reflexionar sobre qué estamos haciendo, en qué estamos convirtiendo este mundo y cómo vamos arrasando especie tras especie, solo por nuestro propio interés, quizás sería una buena reflexión hacer eso, reflexionar sobre el impacto que estamos teniendo, realmente se merecen las otras especies, lo que están sufriendo, porque aunque la extinción de las especies sea algo, natural, nosotros como somos un factor desencadenante, que estamos multiplicando e incrementando, por 10, incluso por 100, el número de especies que estamos extinguiendo, y esta puede ser una de muchas de las que van a venir, que se extingan finalmente. El canibalismo es algo aterrador, es algo que ha estado presente en algunas tribus del ser humano, pero no sé si conocíais de esta información, de este dato, pero es completamente real, es completamente verídico y por desgracia es algo que está sucediendo, quizás deberíamos de empezar a tomar más conciencia sobre el tema y empezar a intentar luchar un poquito más por la conservación de estas especies. Hay gente que se está especializando en ello, pero aún así quizás no sea suficiente con esto. Pero bueno, aquí os dejo una pequeña reflexión sobre un tema muy difícil de tratar, pero que hay que decirlo, y esto sucede, sucede en el mundo animal y está sucediendo en los osos polares. Otras especies lo tienen más normalizado, pero que los osos polares lleguen al extremo de ser caníbales es algo muy raro, muy inusual y quizás hay que tomar conciencia. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like y nos vemos en próximos.